Las lluvias en este momento para todo el país han comenzado sobre la segunda semana de septiembre como lo hemos anunciado hace unos días. Estamos ya entrando en la etapa de transición de más intensidad de las precipitaciones, sobre todo para los meses de octubre y noviembre, que son los picos más altos de lluvias, no solamente para el Departamento de Antioquia, sino para la región Caribe y la región Andina. Lo que respecta al Departamento de Antioquia, pues de hecho hemos venido teniendo precipitaciones muy importantes en los últimos días y este va a ser el comportamiento, unos días con precipitación, con variedad de intensidad y vamos a tener registro algunos momentos de tiempo seco, no va a ser unas lluvias de todos los días, sino vamos a tener la opción de estar recuperándonos un poco. De hecho en este momento tenemos alerta naranja en 27 municipios del Departamento de Antioquia y una alerta roja por deslizamientos en el municipio de Valdivia en el Departamento de Antioquia. Estos son producto obviamente de las lluvias y de la condición de vulnerabilidad que tienen algunas zonas que presentan condiciones de deslizamiento. El pico más alto de precipitaciones va a ser sobre el mes de octubre y noviembre, en donde vamos a estar haciendo tránsito hacia la consolidación de algo que le hemos advertido al país recurrentemente en este año, que es la presencia del fenómeno del niño, del cual no ha desaparecido su probabilidad de ocurrencia y que puede tener su impacto más alto sobre el primer trimestre del año. De acuerdo a los modelos que tenemos en todos los países que hacemos este tipo de análisis, particularmente con la NOA, la OMM y todas las agencias europeas de modelos que tenemos esta información, damos cuenta de que la probabilidad de ocurrencia del fenómeno del niño sigue siendo muy alta, de hecho en la última semana se incrementó al 72%, esto quiere decir que tenemos la probabilidad muy alta de que se desarrolle y se dé el fenómeno del niño en el país, no podemos bajar la guardia por estas precipitaciones que vamos a tener en los meses de octubre y noviembre, y todo lo contrario, tenemos que haber activado los comités de prevención y atención de desastres de manera permanente, tanto para las precipitaciones que tenemos actualmente y en el que el Departamento de Antioquia sufre bastante, y también preparar a las comunidades para que cuando inicie el fenómeno del niño estas lluvias que nos cayeron, tengamos la opción de administrarlas de forma eficiente. El fenómeno del niño trae como una condición clara la disminución en la intensidad y en la frecuencia de las precipitaciones, luego si de alguna manera vamos a tener también una temporada de lluvia y estamos haciendo tránsito hacia el fenómeno, las precipitaciones tienen la probabilidad de ser menos intensas y menos frecuentes, luego tenemos entonces que aprovechar obviamente la condición de estas lluvias, administrarlas de manera importante, tratar de almacenar lo que podamos para poder recibir el próximo año con unas condiciones importantes de reservas de agua en nuestros humedales o por lo menos en las condiciones de abastecimiento de las cuencas hídricas y de esta manera tratar de amortiguar el impacto del fenómeno. ¡Gracias!